Sí, sí, allí la tiene rápidamente el jugador del cuadro, estudiante Jefferson Velasco, el tachirense. La pulga Gómez, el de Ureña va a tirar centro, levanta centro, balón que viene cayendo. Balón adentro, golazo. ¡Gol! De Estudiantes de América. ¡Luz Lorenzo Rodríguez Lucho ha marcado la anotación el muchacho mexicano! ¡Excelente anotación de Luz Lorenzo Rodríguez en una chilena espectacular que pone el 2 a 1 acá en el estadio Metropolitano, señor Chucho Mendoza. La magia del fútbol, señores. La magia del fútbol, lo que acaba, lo que... Pulga Gómez coloca al segundo palo y lo que hace Luz Lorenzo. De media chalaca allí, espectacular, acrobáticamente. Una pelota que recepciona y miren cómo le pega. Con la pierna izquierda, con la más potente, el mexicano que traía una sequía importante de goles.